Se oye rugir un motor como un león poderoso De edición limitada un Tramsam 98 Llegaba Rolando Jr. su convertible rojo De un brinco salió del carro con su pistola fajada En la mano un R15 que traía lanzagranadas También bajaron del carro los dos que lo acompañaban Aunque nunca se ha rajado no ha tenido que matar Es un hombre muy alegre que le gusta la amistad Le gusta escuchar recorridos y hacer sus armas sonar No le gusta usar las drogas porque dicen que es mejor Con dos o tres bucanitas disfruto más el amor Mi delirio las mujeres y hasta me dan mal valor Sin las hembras en el mundo seríamos como papel Lo más hermoso en la vida es la divina mujer Si Dios hizo algo más lindo tal vez lo dejó pa' él No porque me ven con armas piensen que soy su rival Me gusta todo lo bueno voy al de fino metal Los invito a mis pachangas en mi rancho el semental Yo soy de Laredo, Texas, me encuentran a cualquier hora Los que por mí dan la vida se los presentaré ahora El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa Los que por mí dan la vida es la divina mujer El César y Beto Chino, los dos son de Sinaloa Si Dios hizo algo más lindo tal vez lo dejó maízad Los que por mí dan la vida se los pres Kommunante Proye a mis pachangas en mi Torre Chino, los dos son de Sinaloa